Buenos días, muchas gracias por haber asistido a esta rueda de prensa en la cual vamos a denunciar unos hechos tan graves como son un supuesto caso de corrupción por el señor alcalde Carlos Rafael Cabrera Pérez. Como bien sabéis, hace dos semanas un medio de comunicación se hizo eco de unas supuestas comisiones del 10% que el señor Carlos Cabrera habría pedido a la empresa Corsan por una supuesta decisión de presión hacia ciertos políticos. Como bien sabéis, había unos problemas geotécnicos y él pidió las comisiones del 10%. El Grupo Municipal Socialista pidió inmediatamente la dimisión del alcalde Carlos Rafael Cabrera Pérez por esas supuestas comisiones. Sabéis como bien que ayer volvieron a aparecer en los medios de comunicación que se remitió a los juzgados el caso a los juzgados de Trujillo volvió a aparecer la nota de prensa y hoy más fuerte que nunca pedimos otra vez la dimisión del señor Carlos Rafael Cabrera Pérez. Pedimos esta dimisión no solo por estos supuestos casos de corrupción que nosotros ya sabíamos el modus operandi del señor alcalde puesto que Carlos Rafael Cabrera Pérez hay que recordar que viene de ser mano derecha de Romero de Tejada implicado en el tamayazo y también viene de unas... estuvo también en una comisión de investigación pero también es grave y hay que destacar que su gestión en este año y medio ha sido de ataque al Grupo Municipal Socialista por injurias también ya tiene una condena anterior por injurias unas injurias como machistas, caciques un montón de agravios hacia los portavoces de la oposición estas injurias lo más grave no es que sean solo hacia los portavoces de la oposición sino también son hacia las asociaciones como fue con el club de lectura como bien sabéis todos que mandó a la Guardia Civil por condenarlo por llamarlo subversivo también a la ONG de Alianza Solidaridad Extremeña lo primero que hizo cuando entró en el gobierno fue intentar quitar en tener acciones judiciales para quitarles la sede este modus operandi de este señor viene, esta legislatura viene por un excesivo gasto un excesivo gasto que los concejales de la oposición hemos observado unas irregularidades y unos gastos excesivos en los cuales él por un lado se aumenta el sueldo en casi unos 32.000 euros que le va a costar al ayuntamiento por otro lado sube el gasto por ejemplo de la entrada de las piscinas de un euro que costaba antes por cada niño pasó a costar 5 euros que a una familia le costaría con tres hijos le costaría 15 euros entrar en la piscina municipal y por otro lado también hemos observado que hay excesivos gastos en algunas partidas y unos reparos del secretario interventor a los cuales ha hecho caso omiso y pondremos en manos de la justicia en esta misma semana es por esto porque tiene una gestión con excesivos gastos tiene una gestión en la cual está sembrando el odio y está también atacando con incuria a los portavoces de la oposición y máxime también está implicado en un supuesto caso de corrupción le pedimos hoy al señor Carlos Cabrera que cese inmediatamente de su cargo como alcalde de Aldea Centenera para no manchar más el nombre de Aldea Centenera que ha sido un pueblo que se ha conocido por su buena gestión en gestión en política jurada nada más le voy a quedar con el compañero Miguel Ángel y muchas gracias por venir Sergio Sánchez Monterroso portavoz le he encontrado Pedro si yo quería y su nombre Pedro García concejal de la oposición además de lo que ha dicho mi compañero yo solamente quería recalcar dos o tres cosillas el hombre este su anterior vida antes de que llegara al pueblo es la misma que está haciendo al pueblo nosotros conocemos su modo operandi desde el año 2001 y sabemos que ha estado en la comisión como me ha dicho mi compañero la han coñado por injuria y el tío sigue haciendo la misma política que hacía cuando estaba en Madrid cuando era mano derecha de Romero de Tejada el hombre este vino aquí al pueblo cobra 30.000 euros al año al pueblo de Adelante le cuesta 30.000 euros al año mientras la piscina le cuesta a la gente 15 o 20 pavos entra una familia en ella en la residencia de ancianos se están yendo los viejos porque tiene gestión municipal que la acogió él se están yendo los viejos porque no tienen dinero para pagarnos ya se han ido 4 personas no tienen dinero para pagarnos cuando la junta da subvenciones para que eso como no hace gestión ninguna en el pueblo solamente se dedica a atacarnos a nosotros atacar a las asociaciones al club de lectura le mandó a la guardia civil por leer el principito en la calle a la asociación de mujeres no la hace a entrar en el centro social a recoger sus trastes que tienen allí que han comprado ellas y así lo puede seguir la asociación de viejos la tiene de ser más la asociación de obril ha desaparecido que es un ataque constante a las asociaciones y al grupo municipal socialista así que el modo operandi de este hombre es ese y además implicado en los casos de corrupción que se le está viendo presuntamente nosotros sabemos nuestra información que ha salido en el país y en la televisión nosotros decimos lo que dice la televisión y lo que dice y lo que dice el país presuntamente ya de hecho está en el juzgado de Trujillo y él ya verá como se pone a ver como se va desemolviendo este tema solamente era eso muchas gracias bueno pues yo muy brevemente como secretario provincial del partido nuestro apoyo al trabajo que están haciendo los compañeros en el grupo municipal socialista en la aldea centenera que llevan sufriendo el acoso y la persecución por parte del alcalde de la aldea centenera en política cuando uno accede a un puesto de responsabilidad el más grande que hay en política es ser alcalde de tu pueblo es para intentar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de tu pueblo sin mirar hacia atrás con rencor no es lógico que en política un alcalde o una alcaldesa gane elecciones para sembrar rencor odio y enfrentamiento sin sentido en un pueblo de 700 habitantes eso no tiene ningún sentido hay diferencia política diferencia de matices puede ser pero el crear rencor el enfrentarse asociaciones el insultar permanentemente y yo me remito y luego si alguna si alguno de ustedes quiere una copia de la acta insultos insultos directamente a la oposición eso no tiene ningún sentido además y lo ha dicho el portavoz del grupo socialista hay presuntas irregularidades que se van a poner en manos de la justicia a efecto que sea la justicia la que diga que está pasando allí pero por encima de eso hacemos un llamamiento a que el clima de entendimiento de respeto que tiene que haber en un pleno del ayuntamiento de una vez por todas se instaure está haciendo una persecución sin sentido a responsables del ayuntamiento de épocas anteriores el PSOE perdió las elecciones en la aldea centenera el PSOE está haciendo la oposición para volverse a ser gobierno en la aldea centenera y el gobierno no se consigue a cualquier precio ni a cualquier costa en el respeto absoluto que nos debemos unos a otros y ahí en la aldea centenera más que ningún sitio y otra cosa que nos preocupa mucho y también en este caso como secretario prometido sería importante de que se aclarara definitivamente por el alcalde de la aldea centenera que papel jugó en las mordidas por la constructora que hizo de conseguidor porque solicitó un 10% a quien iba a pedir que agilizara los trámites y que papel juega el alcalde de la aldea centenera en esta trama de corrupción que se están investigando creo en ocho juzgados en España entre ellos el juzgado de Trujillo por decencia política por responsabilidad tanto el alcalde de la aldea centenera como el grupo que lo sustenta entremeños la respuesta y aclarar definitivamente que papel tenía o tiene el alcalde de la aldea centenera en toda esta trama corrupta que está apareciendo en distintas partes del Estado de España y si hay alguna pregunta explicándose un poco en torno al caso Cosa en sí que es lo que supuestamente pedía y por qué ha hablado de geoproblemas bueno el tema de esto ha salido había habido un problema concretamente en la autovía que va de Coria a Moraleja una obra que salió por licitación salió a licitación se construyó pero había un problema geotécnico en una parte muy cerca de Coria parece ser según los medios de comunicación nacional y según un servidor central de la empresa Corsan en Madrid que ha sido lo que ha dado pie a esa investigación judicial pues el nombre del entonces jefe de gabinete del alcalde de Trujillo de PP pues parece ser que él solicitó un 10% a la empresa Corsan para gestionar la la construcción definitiva o la solución definitiva de ese problema geotécnico esto es lo que conocemos por los medios de comunicación y también hemos conocido que se han trasladado porque esta trama presuntamente corrupta en toda España se ha trasladado a varios juzgados de España y uno de ellos está en Trujillo donde presuntamente el implicado es el anterior jefe de gabinete del alcalde del partido popular de Trujillo que actualmente es el alcalde por extremeños de la aldea centenera y entonces la pregunta que yo he hecho es que nos expliquen para que no haya ni el menor atisbo de duda de que el alcalde de la aldea centenera cobró tenía intención estaba implicado o se aprovecha de este tipo de tramas corruptos y luego que nos expliquéis si va a la comunidad al juzgado por el tema de ese aumento de esas partidas de gastos exactamente en el país de esta referencia si nosotros venimos venimos observando ciertos aumentos de gastos en algunas partidas tenemos que quedar claro que este señor ha hecho ocho modificaciones de crédito en un año ocho modificaciones de crédito habiéndose gastado alrededor de unos 18.000 euros en la elaboración de los presupuestos que eso hay que quedarlo claro que se ha gastado el dinero en unos abogados en Madrid para que nos hicieran los presupuestos de la aldea centenera los cuales siempre los ha hecho el secretario vemos unos incrementos de gastos unos excesivos gastos en los cuales por ejemplo por poner un ejemplo teníamos presupuestado 30.000 euros en fiestas se gasta esa partida presupuestaria y queda pendiente unos 32.000 euros de la fiesta habiéndose gastado ya los 30.000 anterior lo que sumarían 62.000 euros en fiesta quedando 32.000 euros de deuda pendiente para el ejercicio 2017 pero no es eso solo o sea hay vemos y observamos pago con con reparo del secretario interventor del ayuntamiento diciendo que no hay partida presupuestaria ni asignación presupuestaria para pagar esa factura y las paga bajo su responsabilidad con lo cual nosotros nos veremos obligados a ir a la justicia en esta semana ¿dónde vais a ir? ¿dónde lo presentáis? ¿en los juzgados? lo están estudiando los abogados no sabemos si nos presentaremos como acusación personal o lo entregaremos a la fiscalía ¿esas facturas que el secretario interventor le pone reparo de qué son? no sé si son cosas si le pone reparo será porque no no hay partida presupuestaria ¿en qué contexto se trabajan esas facturas? esa factura la gran la gran partida presupuestaria ahí está en la partida de festejo que cabe destacar pues por ejemplo que alquiló un escenario y nosotros disponemos de uno ¿no? gastó unos 1800 euros cabe destacar que la contratación también es con un con un cubano cabe destacar también pero tampoco somos jueces y parte en esto con lo cual los juzgados serán los que tienen que tomar la decisión se va a poner todo en manos de la justicia ¿y es a los tribunales como el grupo del PSOE en Caldea Centinera? como el grupo municipal ¿cuál es la composición del gobierno de la justicia? extremeño ¿cuánto? extremeño 5 y PSOE ¿y qué presupuesto tiene el ayuntamiento? alrededor de unos 100 1.200 o algo así 1.200 1.200 ¿tiene eso? no, no, no 200 800 perdón 800 mil y algo 860 me parece que andaba por ahí de todas formas cuando 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 hagan la cuando hagan la liquidación del presupuesto del 2016 posiblemente nos llevemos una sorpresa no lo sabemos todavía de cierto pero posiblemente nos llevemos una sorpresa y creemos que por lo que hemos calculado nosotros creemos que andará por un desfase de cerca de 200 mil euros ¿por qué no me trazo la de debajo si de la regla del acto de la regla del acto esta que de la ley que no me cae ahora ahora creemos cuando tengamos la liquidación total del presupuesto creemos que andará en torno a una ciento y pico cerca de 200 mil euros que se fase en el gasto que la gestión que está haciendo el señor este vamos gestión en el pueblo no está haciendo ninguna él se dedica a gastar todos los centros del ayuntamiento de los impuestos y del dinero que nos da la Junta y de los planes de gestión no hace absolutamente ninguna se dedica a gastar lo que le entra por la Junta por la Diputación por todas las subvenciones que le dan del fondo regional y de estas cosas subvenciones no entra ni una en mi pueblo no pide ni una, no tiene absolutamente de gestión cero y sobre el otro asunto sobre el tema Corsan no sé si en este tiempo desde que salió la noticia en el país en el pleno ¿ha salido alguna vez o habéis tenido algún debate político allí en el ayuntamiento? No, no hemos tenido pleno porque los plenos los hace cada dos meses el primer sábado de cada mes y son los meses pares nos toca en abril el próximo pleno no hemos tenido tiempo de debatir ni de hacer nada con él solamente la única reunión que hemos tenido fue el sábado que tuvimos una mesa de contratación que en los, casi en los dos años que lleva de gobierno es la primera que hace cuando, no sé, antes había que hacer mesa de contratación hasta para comprar dos paletas para que trabaje un albañil y ahora puedo ir porque con este hombre no hay que hacer mesa de contratación absolutamente para nada ni para contratar la gente que entra a la residencia ni para contratar los socorristas ni para contratar la piscina ni para contratar absolutamente nada es la primera rueda la primera mesa de contratación que hace en el año y medio que lleva de gobierno yo sobre otro tema a ver sobre el tema de la expulsión en Torrejón el Rubio bueno sí ayer la ejecutiva provincial del partido se reunió yo ya había hablado con el alcalde de Torrejón y le insté a que tenía que dimitir de manera inmediata como consecuencia de una condena del juzgado de la penal de Plasencia el alcalde se negó y bueno desde aquí reiterar que solicitamos la división del alcalde de Torrejón el Rubio se le comunicó que ya no pertenece al PSOE se le ha comunicado al secretario del ayuntamiento que deja de pertenecer al PSOE por tanto será un concejal o alcalde no ha escrito pero que en cualquier caso si existe responsabilidad política le instamos ya no ya como fuera del miembro del PSOE que por defencia política a pesar de que está expulsado tiene que dimitir como alcalde y dejar a otra compañera o a otro compañero la alcaldía de Torrejón el Rubio ¿él manifestó su intención de seguir? ¿él? 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 en dos o tres ocasiones que hablé yo con él para instarle a que dimitiera él no me ha manifestado que no va a dimitir él dice que no va a dimitir y nosotros insisto a pesar de que ya está expulsado ya no es miembro del PSOE ya no es miembro del grupo socialista de Torrejón volvemos a insistir que tiene que dimitir como cualquier cargo público cuando es condenado tiene que dejar sus responsabilidades de sentido común y de lógica más allá del derecho que tiene a recurrir hasta donde quiera a efecto de intentar seguir demostrando lo que él dice que es inocente pero hay una evidencia absoluta que es una condena de un juzgado de placer que es